¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche voy a entregar premios de una vez entre las personas que nos llamen y participen del programa. Nuestra línea telefónica está habilitada ya para que usted se comunique con nosotros, 312-645-1954. Y participe por premios que vamos a entregar hoy. Los balones los vamos a estar entregando esta noche. El balón de Atlético Nacional, el balón del Deportivo Independiente, Medellín. Estos son los últimos que han salido que nos llegaron y los vamos a estar entregando esta noche. Bueno, ¿qué más tenemos de premios? Los bonos de colanta. Véalos, ahí están los bonos de colanta. Para que usted reclame leche, mantequilla, yogur, mejor dicho, bonos de colanta que estamos haciendo entre los que nos llamen esta noche. También, a nombre de Chitul, herramientas manuales de calidad. Vamos a estar entregando esta piscina para niños. Espectacular piscinita que estaremos entregando entre los que nos llamen. Y esas dos gafas que ustedes ven ahí en la parte superior de Chitul. Estamos en la carrera 55, número 45, A07, Medellín, con todo para el hogar y el ferreterio. Y de Carolo, variedades Carolo, con su producto Rositez. Estaremos entregando estas dos almohadas y un espectacular heredona que está aquí. Un acolchado espectacular. Vamos a ver quién se lo va a llevar esta noche. Llame 312-845-1954. Cargado de premios, ¿no? Llegamos esta noche. Así que a llamar. La pregunta para ganarse los premios es muy fácil. ¿En qué equipo juega Juan Fernando Quintero? Un jugador colombiano. ¿Lo recuerdan? Lo que sé es que su equipo clasificó a la Copa Sudamericana. Está en la final. Está en la final de la Copa Sudamericana. Juan Fernando Quintero. De vez en cuando le dan una palomita a la selección colombiana. Así que esa es la pregunta para los oyentes. También tenemos premios de las personas que ganaron esta semana. Queremos que ustedes nos marquen ahí. Ahí les tenemos la gente que ha ganado premios con el Superdebate. Con el Chiqui, los balones, el de Nacional, el de Medellín. Todos ahí los estamos entregando. Esta noche, los hemos entregado esta semana y queremos salvo esta noche. Llámenos ya y participe de los premios. Bueno, nos vamos al debate. Nos vamos a la polémica porque vamos a hablar del clásico. El clásico de Nacional, Medellín, que fue esta semana. Nacional no jugó hoy. Juega mañana frente al Santa Fe aquí en el Atanasio Giraudo a puerta cerrada. Hay una buena noticia. Es que a Nacional levantaron la sanción. O sea, que ya puede jugar con público. Pero esta semana se jugó el clásico con público. Lo llenó. Fue una cosa espectacular. Impresionante. Y vamos a estar hablando del homenaje también a Pedro Enrique Sarmiento Solís. Quien fue técnico del Medellín. Que fue técnico del Deportivo Cali. Jugador de Atlético Nacional. Y lamentablemente, pues, nos dejó. Se adelantó en el camino. Y desde luego, esta noche tenemos que rendirle un homenaje. Nos vamos al debate. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Para sus eventos, para sus reuniones, para sus congresos, sus asambleas reinadas. Y desde luego, para sus matrimonios. El Hotel Dan Carton, Medellín, es un hotel cinco estrellas. Gordial saludo. Soy Leito Nubrego Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Originamos desde acá, desde la voz de Río Grande, para 24 radioestaciones en todo el departamento. Escúchenos de seis a ocho de la mañana, de lunes a viernes. Radio Noticias de Antioquia. Rafa, Rafa. Gol, 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 gol. Y si hablamos del quesito, el quesito es colanta, el tradicional, hecho con leche, 100% de nuestro campo colombiano. Encuentra tu quesito Montefrio y quesito colanta en tu tienda, supermercado o Mercolanta más cercano. Bueno, estamos con los superdeportivos. Manejamos todo en implementación deportiva, uniformes, personalizados para su club, para su equipo, para su liga. Así que llámenos y tenganlos presentes. Además, todo en balonería y también todo en deportes. Estamos en el centro comercial El Castillo del Hueco, superdeportivo, local 125 y 126. Corvidrio, la nueva era del vidrio. Cumplimos diez años, claro, liderando con tecnología de punta. Estamos a su servicio y desde luego para su necesidad. ¿Ya tienes el vidrio y aluminio para arrancar? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Llamamos, llámanos a nuestro WhatsApp. Ese WhatsApp que tenemos para que usted se comunique con nosotros, 312-359-2897. Y ahí le cotizamos ya. Bueno, y en el apartado Hotel Montes, estamos a solo cuatro cuadras del estadio. Ahora, para la Navidad, para los alumbrados, haga sus reservas y pase un buen tiempo, una buena estadio, aquí en el hotel o apartado Hotel Montes, en la ciudad de Madrid, calle 49, número 67B-41. Y estamos todo el sector de laureles y estadio. Te estamos esperando en tu distribuidora Carolo, una distribuidora como ninguna. Contamos con más de mil referencias y tres marcas a tu disposición. Carolo, Rositex y Lolo, donde vas a encontrar cacharro, hogar, vestuario, lencería, juguetería, decoración. Y lo mejor de todo, distribuimos a nivel nacional, con ventas al por mayor. Amador, estamos en el centro de Medellín, calle 45, número 54-45. Amador, entre Cúcuta y Tenerife, te esperamos. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, 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 gol! Si hablamos del quesito, el quesito es colanta, el tradicional, hecho con leche, 100% en nuestro campo colombiano. Encuentra tu quesito Montefri y quesito colanta en tu tienda, supermercado o Mer Colanta más cercano. Bueno, y mañana en anochecer con Dios. Ah, no, mañana no, porque mañana tengo fútbol, juegue el Medellín Nacional, Santa Fe. Pero el martes estaré hablando sobre el problema que está afrontando Vélez, el pueblo o la ciudad de Venecia, en la República de España con lo que es esta tragedia, esta tragedia que nos está amenando. Y lo que dice la palabra en Isaías 30, 20, dice, El Señor hará oír su majestuosa vez y demostrará la fuerza de su brazo poderoso. Descenderá con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas y enormes granices. Juicio de Dios. Este es un juicio. Los juicios de Dios están en plena acción. La semana pasada hablamos precisamente sobre este tema de Romanos 1, 18. El martes los espero. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y a esta otra quiero darle la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuánto es todo el otro en mosca. Don Luciano, buenas noches Y está orgulloso Su Nacional ganó el Clásico, le fue bien Y mañana recibe el Santa Fe Buenas noches, señor director Buenas noches para todas y para todos Especialmente quienes están enfermos O fríos de la libertad Muchachas y muchachos tengan mucha fe Que los va a salvar No, orgulloso de ganar a Medellín No es normal No somos ni héroes No es tan normal porque hacía rato no ganaba No somos ni héroes Ni estamos pidiendo la Cruz de Boyacá Ni que nos titule En el periódico local Los héroes vuelven a su casa No, no, es un equipo normal Pero antes quiero referirme A la partida del amigo Del gran técnico Y gran futbolista Porque Pedro Sarmiento No era el más exquisito Dominador del balón Pero todos sus técnicos Y no son obviamente Unos mochos como técnicos Claro que por ahí cuestionan A Osvaldo Juan Subeldía Y en la cuestión a los mediocres Los incapaces Porque todos los grandes técnicos De Colombia O colombianos Tuvieron que ver algo Como Osvaldo Juan Subeldía Incluyendo a Pedro Sarmiento Incluyendo a Pedro Sarmiento Esa logia de Con discípulos Osvaldo es grande Y todos han sido exitosos Se nos fue Pedro Lamentablemente Pasa a su tumba Maestro Descanse Pedro en paz Porque su misión en la vida La supo cumplir Buen Buena persona En todo el sentido De la palabra Como deportista No negó una gota de sudor Pese a sus limitaciones En el manejo de balón Como persona Intachable Como técnico Integérrimo Exigente al máximo Pero él sí que Aplicaba aquella máxima De corazón grande ¿Cómo es? Corazón grande y mano firme Corazón grande y mano firme A la hora de exigir Exigía Pero a la hora de Aplaudir el comportamiento De sus dirigidos No les negaba Tampoco el elogio Descansa en paz Pedro Se te adelantaste Se nos adelantó En el viaje Lo vamos a recordar Pregnemente El fútbol Y todos Tenemos que recordarlo a usted Porque usted dejó Una huella de triunfos Y de éxitos En el difícil Complicado Envidioso Mundo del balompié Usted fue ejemplo Para toda la generación Bueno muy bien Saludo a esta hora En la mesa De la polémica Del debate A don Gustavo Osorio Salazar Buenas noches Y usted también fue muy Amigo de Pedro Enrique Sarmiento Y lo tuvimos En Independiente Medellín Nos sacó campeones En 2004 Una fecha muy recordada 2004 Por eso Está en la historia De Independiente Medellín El señor Pedro Sarmiento Y lo otro Es que En sus comienzos Decía Álvaro Escobar Que fue compañero De él En los En la Universidad Pontificia Bolivariana Y también Allí donde jugaban En la cancha De la matea Que el señor Pedro Sarmiento En sus comienzos Fue delantero Fue delantero Y que cuando llegó Atlético Nacional El señor Subel Día Ya lo ubicó De volante De contención De Número 6 O volante Medio centro Allí ya lo colocó El señor Juan Osvaldo Subel Día Porque Decían Que en sus comienzos En el colegio Y en la barriada Era delantero El señor Pedro Sarmiento Y mire que Si tenía Asidero Esa versión Porque Él le hizo Tres goles A Brasil Y los compañeros Se burlaban De él Cuando Cuando le hizo Tres goles En alguna oportunidad A Brasil Pero Ahí es donde Se demuestra Que él si tenía Por allá Un poco De De huella De delantero Pero ya En Atlético Nacional Triunfó Como volante Como volante Y también jugaba En otras posiciones Pero siempre Defensivas Así que Lo estamos recordando Porque paradójicamente Él fue Jugador Campeón Con Atlético Nacional 1976 Y 1981 Pero con Independiente Medellín Fue campeón Como técnico Como técnico Porque él no jugó En Independiente Medellín Y tal vez La única frustración Que le debe haber quedado A Pedro Fue No haber dirigido En propiedad A Atlético Nacional Porque él dirigió Como técnico Encargado 32 días A Atlético Nacional En vez de haberlo dejado Que fuera técnico titular ¿Se ve para traer a quién? La segunda vuelta De Autori Para el segundo ciclo De Autori Necesitan el puesto De Pedro Sarmiento Que había reemplazado Por esos días Al señor Hernandario Herrera Que también lo sacaron Siendo campeón De Atlético Nacional Bueno, Augusto Velosa Buenas noches Bienvenido Y usted también Lo tuvo En su draft De fútbol ¿No? Rafa, ¿qué tal? Buenas noches Televidentes Placer saludarlos Y Pacho Pacho estuvo Con César Maturaga Víctor Luna En los inicios Del draft Colombia Era de esos Calificadores Veedores Calificadores De esos jugadores Que sueñan Con llegar a la rama Profesional Hicimos una buena amistad Ese técnico Que por supuesto Tenía unas bases Fundamentales De Osvaldo Juan Sualdía Y Gabriel Ochoa Uribe ¿No? Y fue jugador Y fue jugador De selección Colombia Indudablemente En dos eliminatorias Así pues que Unos recuerdos Impresionantes Porque no todo Con Pedro Era táctica Técnica Estrategia ¿No? Era el ser humano El bonachón Aparentemente Mal genio Pero no Era un bacán En toda la extensión De la palabra Y lo recordamos Muchísimo Nos olvidó Bastante La partida De Pedro Sarmiento Y a usted Don Juan Diego Arroyado De Buenas Noches Quiere representar Para usted Pedro Enrique Buenas noches Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes A ver Como jugador Fue gran figura Del fútbol colombiano No solamente En el Atlético Nacional Las camisetas Que él vistió La selección Colombia Que también Fue un referente Uno de esos volantes Típicos seis Que todo técnico Decía que tenía que tener Siempre en su equipo Y el nacional Él marcó una historia Siendo volante De recuperación De ese Entonces el número seis Que la amaban En ese fútbol Y como técnico En hablar Porque con él Si pusimos algunas palabras Sobre todo Para hablar de fútbol formativo Que él tenía muy claro El concepto Del fútbol formativo Y hablar con él De fútbol formativo Era muy agradable La tenía muy clara Y en eso Él daba unos consejos Y era muy consultado Por algunos técnicos Sobre todo De la rama aficionada Para el tema De este tipo de trabajo Desgraciadamente La vida Se ha llevado A Pedro Sarmiento El fútbol Deja ese gran vacío Que es un gran aporte Que deja Como jugador Y como técnico En muchas generaciones Que seguramente Algunos Habrán aprendido De él Y lo van a poner En práctica En un futuro No muy lejano Cuando sigan Las orientaciones Y los El camino Que mantuvo siempre Pedro Sarmiento Feliz Yo lo tengo Eterno descuento Bueno Estamos muy dolidos Desde luego El fútbol Antioquín Está porrejado Por la desaparición De este hombre Insigne Ilustre El Nacional El Independiente Don Elquil Buenas noches Bienvenido Usted también Tuvo mucho contacto Con Pedro Enrique Hola Don Rafa Gol Saludo cordial Para usted Compañeros Televidentes Internautas Somos Rafa Gol Radio Televisión e Internet Recuerde mi frase Todo lo que es Don Cristo Que nos fortalece Yo diría que es El reflejo Del antioqueño Porque era Un hombre Frentero Allá desde la tribuna Más alta Seguramente nos está viendo Un disciplinado A la hora de jugar Fútbol Y siendo técnico También Que no le guardaba Aguas a nadie Lo que tenía que decir Don Pedro Lo decía Y tiene algo Que yo diría Que pocos deportistas Y personas del fútbol Van a tener en su historial Que lo quieren Los rojos y los verdes En Antioquia Y los rojos y los verdes En el Valle del Cauca Porque con Atlético Nacional Él quedó campeón En dos oportunidades Siendo jugador Con Deportivo Independiente Medellín en el 2004 Como técnico Y en Cali Fue campeón Con América Siendo jugador Y con el Deportivo Cali Es decir Que es un hombre Que va a estar en la historia Del fútbol profesional colombiano Y es de esos Yo diría Alumnos adelantados De esos técnicos Que lo arroparon Y él sí que supo llevar El conocimiento De Gabriel Ochoa De Don Francisco Maturana De Juan José Peláez Y siga contando la historia Y la verdad Lo lamento mucho Porque muere muy joven 68 años de edad Y era un hombre Que iba de frente Es más Les digo algo Ahora que está muy de moda Y no de ahora Sino desde hace algún tiempo Que algunos medios De comunicación Llevan a comentar A técnicos O ex jugadores Pedro sí que lo hacía bien Ante el micrófono también Porque era frentero Y no se complicaba En el comentario Uno le entendía Cuando transmitía En la televisión Esos mensajes Siempre respetando Al periodista Pero siempre frentero Paz en la tumba Y en la tribuna más alta Para Don Pedro Sarmiento Bueno, muy bien A ver, Don Chucho Buenas noches Y arranquen El equipo rapagol Expresa sus sentimientos Para toda la familia De Pedro Enrique Sarmiento Fue técnico y jugador Hombre temperamental Campeón con Medellín Campeón con Nacional Campeón con Medellín Como técnico Pero campeón con Nacional Como jugador de fútbol Porque no dirigió Al Deportivo Cali Le sacó campeón De la vida Bueno Entonces estamos En el debate Sí me acuerdo De ese ¿De qué se va a acordar? Él fue campeón Especialmente En el 81 Ahí fue donde Él se consolidó Como campeón Porque en el 76 Sí Era banca De retar Peláez y Olmedo Y en el 81 A ver si me ayudó A la inteligencia artificial Usted necesita ayudarle A ver Google Ilumíname Google Carras en la puerta Hablo de 1981 Luis Fernando López Dragonetti Luna y Porras Sarmiento Pelufo Y Cueto La Rosa Vilarete Herrera A ver Google Gracias por iluminarme Google Te dejaba ganar Una demanda de Google La inteligencia artificial Que me iluminó Y me mandó aquí Sus mensajes Para acordarme De ese ¿Y quién dirigió Ese equipo? Según algunos Un mocho De la dirección técnica Que no aportó Nada al fútbol Un desconocido Un desconocido El señor Osvaldo Juan Subel Día Para mí Él me Para mí Para mí Y no lo voy a discutir Con nadie El mejor técnico Que ha tenido En toda su historia El balompié colombiano Bueno señor Bueno pero Hablemos Del clásico Que acabó De pasar Donde Había muchas expectativas Es por la Copa Colombia Ayer no hubo fútbol Ni con Nacional Comedia Y Medellín juega A esta hora Está perdiendo 2 a 0 Con el Bú Bú Caramanga En la ciudad De los parques Y mañana Nacional recibe Aquí al Santa Fe A puerta cerrada Terminó Oiga Gonzalo Le levantaron La sanción Nacional Así Que honor Ya va a pagar 3 fechas Así que Los próximos Hay una tendencia Que se la van a levantar Todavía no es oficial Se la rebajaron Para el Junior Al Junior Le rebajaron a 3 En la tribuna norte Pero lo que usted dice Usted está advirtiendo Lo que va a ocurrir Seguramente el día martes A la creencia Y la tendencia Es que le bajen Es que mañana El Atanasio Va a estar a puerta cerrada Nacional Santa Fe Pero después de ahí Ya Nacional Va a tener la puerta abierta Para el público Le rebajan de 6 A 3 fechas Gol de Brian León Concentrado Sin ganas Al minuto 7 Ya perdiendo el partido A hablar de un partido Que nadie ha visto aquí Pues yo si lo estoy viendo Yo lo vi Yo lo vi Bueno, bueno No, no Habla del partido Es que a vos no te interesa Habla del partido Mira, yo soy tan responsable En esto que me vine A Teleantioquia A las 8 de la noche Para ver el partido Habla del partido Que no ha visto Para ver Para ver Pero el que vio No puede hablar Porque está orinado Del susto Y no le voy a decir Nada distinto A una sola cosita Del partido Que usted vio Y yo vi Habla del partido Que vimos No el que Puede que ve Sí, pero no te las tires Ahí de Sobrador No te las tires De Sobrador Que nosotros ganamos Como 4 clásicos al hilo Y te recuerdo Que el último Quedó 5-0 De los últimos Quedó 5-0 Y si no se meten Los hinchas a la cancha Nosotros les clavamos 10 Les clavamos 10 Entonces no me hables Muy durito No me hables muy durito Porque te atiendo No me hables muy durito Porque te atiendo ¿Viste? Se te olvida Se te olvida Que el partido Que tenemos Que los partidos Que tenemos que ganar Se los hemos ganado No, como estaba De Sobrador Se te olvida Que era normal Que la nacional Le ganara Es muy normal Te recuerdo Que si el partido Es muy normal Los hinchas Los hinchas No me meten a la cancha En el Vigado Les clavamos 10 ¿Y qué ganaron con eso? 5-0 ¿Qué ganaron con eso? Es que les ganamos El clásico Te va de poquito Ay, no Pues con eso Le ganaron el clásico Mira, mira Aquel 27 De eso vive La realidad es Que los tenemos Al porte De eliminarlos De la Copa Colombia Ustedes no han ganado nada Para que se baje De ese porte Ustedes no han ganado nada Ganaron ese clásico Pero todavía No han ganado nada No han ganado nada No hemos ganado nada Es verdad No hemos ganado nada No han ganado nada No somos héroes Pero hay otro clásico Te quiero recordar Que en el próximo clásico No juegan con Chico No juegan con Jaguares Pero no entran Los hinchas de nacional Cuidado Ubicate Solo los hinchas De Independiente de la Nación Para este clásico No juegan con Jaguares Ni con Chico Ubicate 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 No hemos ganado nada Tenemos el estadio Pero teníamos que ganar Y ganamos Teníamos que ganar Y ganamos Y si no sabes Y si no sabes Le llevamos como 100 clásicos De ventaja en la historia Para que lo sepan Déjelo que él termina Porque eso no lo sabes Y te interesa saber Usted no tiene la palabra La palabra del señor Osorio Remate Osorio Primero no mienta Primero no mienta Primero no mienta Nos llevan como 20 clásicos Sí Sí Entonces no son 100 Consulte en Google ¿Cuánto le llevamos? No, no, no Consulten en Google Consulta Google Consulte usted Consulta Google ¿Cuánto le llevamos? Consulte usted Porque parece que no sabe Entonces No, no sé Esa es la verdad No sé, no sé Medellín jugó bien el clásico Bien el clásico Pero perdieron Medellín Yo estoy hablando del juego Medellín jugó bien el clásico Sometió a Nacional el segundo tiempo Porque Nacional Con Pasto Con Envigado Con Jaguares Siempre se ha metido atrás En los segundos tiempos Yo no sé qué le pasa Al señor Juárez Y un penal Vea Ustedes estuvieron Fue muy de buenas Porque ese penal Ese penal No tenía por qué haber existido No por Dios Era una falta Para que fuera Cortés a vaina No, no, no Esa es una vergüenza Para el comentario deportivo Por eso la prensa Está tan desacreditada Corte Corte ese comentario Tan absurdo Por Dios Usted Usted no tiene que darme Órdenes a mí Que amonestado Y se va Se va del programa No, no, no No tiene derecho Tiene amarilla Y está la azul y la roja Si se quiere ir Termine Está muy larga Señor Osorio No, es que Ya, señor Luzán Voy a dar algo hermano No, avancemos No, es que Es que mire Acá, acá pasa No, no Yo con el señor No me igualo Porque el señor Es un irrespetuoso Que te vas a igualar Que te vas a igualar Trata mal a los hinchas Trata mal a los compañeros Entonces, ¿qué se puede esperar? Trata mal a todo el mundo Que te vas a igualar A mí me da pena A mí me da pena Cuando estoy en la radio Y él trata mal a los invitados Entonces, ¿qué se puede esperar? Ni una persona de estas Bueno, ¿ya terminó o no? Sí, pues Bueno, le doy la palabra Al cirujano Que vergüenza, perdón Audiencia Fuera, fuera Se va, Luciano Perdón, audiencia Perdón Se va Se va Se va Cuenta Se va Fuera Se va, señor Se va Fuera Por favor, me llaman a seguridad Llámenme a seguridad Ya Bueno, Rafa Agilicemos Primer tiempo para Nacional Segundo tiempo para Medellín La gran figura David Espina Es que si David Espina Fue la figura Fue porque Medellín atacó Y tuvo posibilidades Lleva siete juegos Dos de ellos En cero Ha sacado en cero David Espina Que empezó muy flojo Esta nueva llegada Al Atlético Nacional Muy flojo Culpable en varias anotaciones Pero realmente Ha crecido muchísimo En estos dos últimos compromisos Yo, hombre Y para sacar Joan Castro Porque Aguirre Titular se lesionó Joan Castro Entró y hasta sacó Gol de la Raya Impresionante El rendimiento De este jugador Que llegó De la equidad Y Sarmiento Haciendo el homenaje A su tocayo De apellido A Pedro Sarmiento Marca el gol El primer gol Que abre el camino Para el Atlético Nacional Y un Medellín Que jugó Me parece Repetimos bien El segundo tiempo Y Nacional La primera etapa Me parece Que era compartido Muy largo el 2 a 0 Me parece a mí El clásico Pero bueno Así es el fútbol Estimado Rafael Le doy la palabra A Juan Diego Arroyave Bueno Rafael A ver El partido El partido Como tal Fue un buen compromiso Fue un buen juego Medellín no fue efectivo Nacional sí fue efectivo Y aquel que ganó Fue el equipo verde Que pegó primero En estos 90 minutos De esta fase De la Copa Colombia Y ahí demuestra Pues Nacional El poder que tiene Para sacar resultados Para buscar Sobre todo El poder Dentro del terreno De juego Me parece que Sin ser Un equipo Muy potente Logró su objetivo De ganar El clásico Medellín Desnudió muchos errores Medellín Definitivamente Elabora Pero no define Y ahí Mire que la figura De compromiso Fue David Ospina En una gran noche Del golero De Atlético Nacional Son situaciones De momentos de juego Que arrojó este clásico Donde lo mejor de todo Fue el buen partido Para Nacional Y también No negar que Medellín Hizo buen partido Bueno Tiene la palabra Pues hombre A ver Don Elquil Y para eso Y para eso Estamos nosotros Para comentar Para analizar Un partido Los 90 95 minutos Pero es que Estamos en fases cortas En los famosos Matamata Donde lo más importante Aquí es el resultado Los goles Y esto lo tuvo El equipo Atlético Nacional Y yo diría Que hay una diferencia Mientras Atlético Nacional Tiene jugadores De nombre Que se hicieron Valer en el terreno De juego Independiente Medellín Tuvo un muy buen Planteamiento Nadie lo va a negar Durante los 90 minutos Tuvo Y yo sigo insistiendo Medellín tiene un excelente técnico Porque me parece Si hablamos de armas De herramientas Sobre todo en la parte ofensiva Nacional Por lo menos Contrató Precisamente Para ofensivamente Ser un equipo goleador En el fútbol colombiano Y lo ha sido Y el deportivo independiente Medellín Hombre Con muchos errores defensivos Porque claro Yo le doy el mérito a Marino A Marino El Pupelle El puntero de Nacional Que le mete Un buen centro A Sarmiento Y marca un excelente gol De Rabona Pero miren la forma Como se equivoca Jimmy Fori Quien ataca mal La acción Se cae Y marca Atlético Nacional El primer gol del partido Va ganando Nacional 2-0 Es un compromiso De 180 minutos Como dice usted Ya el turno será Para el hincha De Independiente Medellín Lo que sorprende Aquí en el fútbol colombiano Y es que en plena semifinal Esto nunca se ha dado Y se va a dar En el juego de vuelta También con Medellín Un estadio lleno En una Copa Colombia Esto es único Y felicito A las aficiones De Antioquia Eso sí Me gustaría Y me gusta más Ver las dos hinchadas En los clásicos Pero es mejor No dar papá Bueno señor A ver don Chucho Gustavo habla de recuerdos Me dice el amigo Osorio Y creo que para la hinchada No es tan satisfactorio Porque decía que el verde Está jugando muy mal Y en Medellín muy bien jugó Y perdió con Nacional Bueno, perfecto En el juego de Bucaramanga Estaba perdiendo Medellín 2-1 Acá han de expulsar Un jugador del Bucaramanga Sí, bueno Le tiró el balón en la cara Al señor Brian León Sí, bueno Quedó con 10 el Bucaramanga Y de pronto pues Tiene el tiempo Medellín Ojalá puedan pasar Van 20 minutos Van 20 minutos Hayan 20 más adicional Bueno, ¿cómo? Quedan 20 minutos Minuto 70 más Ah, ya Se le acabó la sanción Puede entrar señor González A ver No, no es tan difícil Yo no perdí No, no es mal Gloria a Dios Gloria a Dios Y como pueden ver No, háblenle al micrófono Háblenle al micrófono Cada que Nacional Le gane un clásico Medellín Ahí me tienen que expulsar Del programa Como pueden ver Deduzcan señores No, no Es que usted No, yo no voy a entrar en debates Con nadie La gente Mejor quédese callado Que usted apenas está entrando La gente no es estúpida Quédese callado Los hinchas de corazón Cada que gana Nacional Me expulsan Claro, por grosero Sí, por grosero Por irreverente Por irrespetuoso Porque no respeta las normas No respeta las reglas Señor Así de sencillo Sí, seguro Los hinchas de corazón Seguro Del Nacional Medellín Hablaron al final del juego ¿Cómo? De Rafael Pongo Por pobre viejecita ¿Qué pasó? No, me acuerdo La pobre viejecita Me acuerdo de Rafael Pongo Ah, la pobre viejecita Sin nada que comer Bueno, señor Los hinchas de corazón De Nacional Medellín Hablaban así Al final del juego El que gana es el que goza Ha ganado Atlético Nacional 2-0 A Independiente Medellín Un estadio verdolaga Los hinchas de corazón De Nacional Acompañando a su equipo ¿Qué piensan del clásico De la montaña? No, una belleza Gracias a Dios Se pudo ganar el clásico Por fin ganamos otro clásico Después de muchos empatados Perdidos Pero aquí vamos Con mesura Ahí vamos De corazón Amigo, ¿usted qué piensa? ¿Qué vio hoy? Hermano, no Un partido muy bueno La verdad Contentos Un 2-0 Nacional va a ser campeón ¡Vamos, los verdes! ¡Vamos, los verdes! Se acabó de jugar con Chico Y con Jaguare Jugaron con el bicampeón continental ¡Vamos, los verdes! ¿Quién fue la figura? Para mí, para mí Marino jugó muy bien Marino Inistrosa Y Guzmán Guzmán, que Dios lo bendiga Van saliendo los hinchas De corazón de Nacional Señora Bonita ¿Y entonces? Todo bien Muy feliz Todo bien Muy feliz de ganar ¿Disfrutó usted, amigo? Sí, obvio, claro ¿Fútbol en paz? Fútbol en paz Pero siempre, siempre, siempre Hay que ganar de Medellín ¿Quién fue la figura? Adabio Ospina ¿El arquero? Obvio, claro Sigo saludando Venga, joven ¿Usted qué piensa del partido? Excelente Vamos para la final, sí Total ¿Celebró más el primero o el segundo gol? Todos, todos, todos Todos Celebré más las tapadas de Ospina Ah, Ospina Claro, figurón ¿Usted qué piensa? No, muy bien, muy bien ¿Sí? Sí, sí, claro ¿Usted con quién vino? Con mi hermano Con mi hermano Oiga, pero lo dejaron Ah, volvió ¿Quién fue la figura? No, Ospina Ospina Y asegurar el triunfo de visitante ¿Usted qué dice? No, una belleza Se evidenció el trabajo que hemos venido realizando Vamos a confirmar de visitante ese buen momento que estamos viviendo Fútbol en paz Exactamente, hoy se vio, hoy estamos en paz Ojalá la próxima ocasión podamos compartir con la hinchada contraria y vivir el fútbol más Y me gusta ese mensaje Muy bueno, muy, muy bueno, sí Oiga, ¿usted con quién vino? Con los amigos ¿Y esa niña quién es? Mi amiga, vea Mi amiga y la coge la mano Sigo saludando al hinchas de corazón Jóvenes, ¿ustedes qué? ¿Qué piensan? ¿Qué vieron hoy? Qué belleza el partido, una belleza ¿Usted qué dice? No, una locura total Pues Medellín Sí No, no, no dieron la talla hoy Que Dios lo bendiga, aquí van pasando los hinchas de corazón ¡Les tocaba, les tocaba ya! Véanlo, son hinchas de corazón, joven ¿Vino con quién? A ver, ah, qué bonito ¿Y el partido? Excelente Sí Se consiguieron los tres puntos, que es lo importante Fútbol en paz Fútbol en paz Vea ¿Usted cómo se llama? Federico ¿Cómo se llama su papá? Yo, Gallo ¿Y usted hincha de quién? De nacional No, no de nacional Nacional ¿Y usted qué piensa? Verde Vamos a ganar, eso es de nosotros Y como, como Orla Nos mandó a vivir de nuevo Sigo saludando esta hinchada Fútbol, sigo saludando esta hinchada fenomenal Venga para acá señora bonita Venga para acá hombre ¿Cómo me les va? Fútbol en paz y bien bonita Gracias a Dios Hasta hubiera sido bonito que hubieran venido los rojos Pero bueno, por circunstancias de la vida Y de lo que desafortunadamente le están tirando los equipos de Antioquia ¿Usted qué dice? No, no, estuvo muy bueno Pues el equipo va para adelante Y esperamos que los árbitros no nos sigan Ni los árbitros ni la de mayor ¿Norocodio es su nombre? Margot ¿Y usted? Marina ¿M y M? Sí, sí Es bueno, mejor M y M Que Dios me las bendiga ¡Exacto! Deme un besito a usted hombre Ay casi me lo he Señoras y señores Esta afición es maravillosa Ahí están los hinchas de corazón Fútbol en paz ¡Fútbol! 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 Conclusiones del Clásico Señor Luciano Guay So pena que me echen So pena que me echen Si se quiere hacer Echeza Carla Roala Pues primero felicitar A la directiva de Atlético Nacional De no permitir El ingreso de hinchas visitantes Al Clásico Felicitarnos Para que no venga después Los comités que gobiernan a Medellín A lavarse las manos En caso de incidentes Y espero que me llegan exactamente igual Que no permita el ingreso de visitantes Al próximo partido Y... No, de pronto me echen De pronto me echen Cuide la lengua De pronto me echen A ver don Gustavo Osorio Sí, en esta democracia que vivimos aquí Le voy a preguntar a una persona Que estuvo en la rueda de prensa La voz ¿A quién le dijo el señor Juárez? Pues usted siempre llega tarde Pues qué pereza con usted Le voy a responder por respeto Pero ya he contestado Trescientas veces esa pregunta ¿Quién era la persona ¿Quién era la persona Que hizo la pregunta? ¿Cuidio? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué? No, porque voy a No, porque voy a No, porque voy a hacer un recorder Rafa Te quitó la pena de perder Deme un minutito Que voy a hacer Voy a hacer un recorder No, usted Usted dijo que no tenía más que decir Usted dijo que no tenía más que decir Mire, yo voy a hacer un recorder Dirigía nacional El señor Ramón Cabrero Y llega este personaje Y le dice Y entonces Le dice Hombre, usted va a acabar con Nacional Usted va a acabar Usted va a acabar con Nacional Porque usted no pone A Edwin Cardona A Edwin Cardona Y sabe que contestó el señor Cabrero Con una diplomacia ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿A quién le ha ganado? No contestó eso en primer lugar Rueda de prensa Rueda de prensa de Paulo Rueda de prensa de Paulo Autoris ¿Qué te pareció el clásico, hombre? ¿Qué te pareció el clásico? Rueda No tenés nada que decir Rueda de prensa Rueda de prensa de Paulo Autoris Paulo Autoris Llega el señor Llega el señor irrespetuoso Esta pena Tengo pena Tengo pena Tengo pena Señor Autoris Señor Autoris Usted ha pensado En esta afición Que viene a ver el equipo Usted ha pensado Y le dice Pregunto de populistas Sos un populista Así le di entonces Le doy la palabra A Augusto de Lota Qué vergüenza Que venía el clásico Ya, suficiente Eso es una vergüenza Para el periodismo deportivo Concusión del clásico Es que González Le dijeron Que llegó tarde González Ya, González Ya, González Tres técnicos Tres técnicos Son barrio Y han trapeado con él No, no No, si esto va a tocar Cortarlo de una vez Hermano Es una vergüenza ¿Qué vamos a hacer? Dale a ver el rey Dale a ver De todas maneras Mire, una persona Otro personaje destacado Fue Wilma Roldán El mejor técnico de Colombia Muy bien El mejor árbitro de Colombia Tanto así que Juárez Lo destaca Juárez lo destaca Como un gran trabajo Un gran árbitro Y lo de Cepelino ¿Cómo les pareció el clásico? Ya, déjelo terminar González, hombre Cepelino Para destacar Rafa Mire, cinco clásicos Tres victorias Dos empates Cuatro goles Un hombre Hecho para un clásico ¿Qué te pareció el clásico? Clásico, Rafa Tu conclusión del clásico Queda en un buen semblante Este inicio De esta fase Semifinal de la Copa Colombia Para los dos equipos Así que el próximo clásico Donde se define El paso a la final Va a mostrar Ahí donde tienen que demostrar Los dos El fútbol Que verdaderamente tiene Como partido Y como espectáculo Fue muy bueno Nacional tuvo La efectividad Acompañando Acompañando El clásico Un arquero Que marcó Diferencia enorme Y Deportivo Independiente Medellín Tuvo un buen trámite Pero seguramente Si uno le pregunta Al hincha del Medellín Que prefiere a esta altura El campeón Autotrámite O resultados Resultados Y eso le faltó Precisamente A Independiente Medellín Los goles Yo pensé que mi abuelito Cuando tomaba trago Era el único Sirirí de la familia Chucho Dale, dale, Chucho A González le dijeron Pues el clásico No lo vieron Ellos no lo vieron Acuente cantar victoria El verde Que siga alerta Dos a cero Es peligroso Y aún la serie Sigue abierta Sí se habla, Chucho Bueno, la pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Bueno, a esta hora Van Van 82 minutos En Bucaramanga Empató Medellín Dos a dos Gol del Kino Sandoval Y Más el tiempo de adición Que puede estar en cuatro Cinco, seis minutos Bueno Tenemos preguntas De los personajes De la política Del deporte De la farándula Preguntas Y respuestas González llegó tarde Y conclusión del clásico González llegó tarde Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Quién pregunta? Juscelino Jornalista do Brasil No clásico Atlético Nacional Medellín Un jugador Do fútbol Da partida Y a cualificación Do árbitro Juscelino En el clásico Que se jugó Atlético Nacional Medellín ¿Quién es el jugador Del partido Y la calificación Del árbitro Del fútbol Rafa Gol 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 Yuscelino Es que González llegó tarde Y lo regañó Juárez ¿Qué dijiste Yuscelino? ¿Por qué González llegó tarde? De Ave María Por Dios David Ospina Yuscelino David Ospina ¿Cuánto le pone al árbitro? ¿Cómo tiene que ser? ¿A quién? Al árbitro Tenía que pitar correctamente Alguna vez Pito bien Ah bueno Porque ese es su deber De uno a diez O hizo algo raro O hizo algo anormal De uno a diez ¿Cuánto? Pitarle bien en la ciudad Ya Rolales a los mal De uno a diez ¿Cuánto? Porque te veo tan sorprendente Este hombre no se cansa De hacer el ridículo hermano ¿Qué cosa tan? Sí yo Yo hago el ridículo El señor David Ospina Aquí hay unos aficionados ¿Qué opinan señores? El señor David Ospina Fue la figura Y al señor Roldán Wilmar Le bajó la calificación Porque dejó de pitar Una falta Que casi termina en gol Ah lo perjudicó La información de la falta Sobre Daniel Londoño En mitad de cancha Ocho puntos Bueno tu muñequito Yo digo que una figura Deja hablar Eso es inseguridad tuya Tus alaridos Son inseguridad Son alaridos Son alaridos los tuyos Ospina la figura Ospina la figura Y para Roldán siete puntos Oiga Pituna maravilla David Ospina La gran figura Del clásico Y para Wilmar Roldán Ocho puntos David Ospina Capitán de Atlético Nacional Que a propósito De un mensaje Juárez en la rueda de prensa Dijo Para aquellos técnicos Que cuestionados a Ospina Ospina no fue figura Solamente en el clásico Ospina es figura Por su historial ¿Qué mensaje tan directo? Al árbitro le pongo Ocho puntos A ver Chucho Al árbitro ocho puntos Una figura genuina En el verde nacional Ese es Don Davio Ospina Parece es un Ken de Rosario Seguimos con las preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Gol ¿Cómo están? Les pregunto ¿Ustedes creen que Nacional Acertó Haciendo con la venta de Norte Que solamente pueda llegar Una hinchada de Atanasio Cuenten a ver Andrés Todo presidente Del consejo distrital de Medellín Rafa Gol 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 Acierto absoluto Y lo aplaudo Señor presidente Claro que también La administración municipal Dijo que sí Porque eso no es solamente Atlético Nacional Señor Un acierto correcto Sí señor Son decisiones sanas Que van en bien De un clásico Como este que se jugó Pues yo diría que es un acierto Porque no hay que dar papaya Por estos días Con el tema De algunos aficionados Que van a hacer otras cosas Que no es A apoyar a sus equipos Pero yo sí prefiero Las dos hinchadas En el estadio Juega muy bien Medellín Juega muy bien Nacional La pregunta Del consejo Fue un acierto Total Bien Doctor Y seguimos Con más preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola muy buenas noches Amigos de Rafa Gol Les habla Gabriel Rico Booking de Artistas Y tengo una pregunta Para el panel De todos De Rafa Gol ¿Quién fue El jugador del partido En el clásico montañero? Rafa Gol Ya lo dijimos David Ospina David Ospina Y si es David Ospina Es porque Medellín Atacó Sí, claro Sí, claro David Ospina David Ospina David Ospina Sí, el capitán De Nacional El arco de Nacional Ahí sepa Que es como un roble Y la pregunta Que hicieron David Ospina Hijo el doble Se fue Gran actuación De David Ospina Y seguimos Con más preguntas Y desde luego Las respuestas Buenas noches El anciano Que dice en esto Que es David Ospina Aquí lo han tirado El anciano Hola, ¿cómo están Amigos de Rafa Gol? Mucho gusto Los habla Jorge Aguirre Cupolista profesional Y les quiero hacer La siguiente pregunta ¿Qué tan influyente Fueron las atajas De David Ospina En el resultado Del partido? Rafa, gol Declaro del tema La suficiente ilustración Sacó Tres balones de gol Una a Mender García Otra al chino Sandoval En doble remate Y una que era gol A Valdomero Perlaza De cabeza La respuesta es Si no fuera por David Ospina Si hubieran ganado Suficiente Para mantener El arco en cerro Estético Nacional Y ganar el clasico Es que no solamente Líder dentro Del terreno de juego Si no fuera Del terreno de juego ¿Y sabe quién Es el que más Está beneficiando Con Ospina Nacional? Marquinez Porque es el presente Y futuro de Nacional Y tiene un arquero Que lo va a arropar Porque Marquinez Sí que va a ser figura En el fútbol colombiano Hay lo que dice la voz Aquí en estos confines Quien le sigue la figura Y ese va a ser Marquinez Y Ospina Y Ospina Como lo dice Es que cuando toca Toca Es que se tapó De todio A Sorio Le tapó La boca Bueno Me quedan dos preguntas más Buenas noches ¿Quién nos habla? La pregunta Un cordial saludo Para Rafa Gol Y todo su equipo Mi nombre es Hugo Vázquez Aguirre Rector De la institución educativa Buenos Aires De Caicedo De Barbosa Tengo una pregunta Para ustedes En el set Este año Lograremos los puntos Suficientes Para clasificar Al próximo Mundial de fútbol Rafa ¡Gol! ¡Gol! Por supuesto Fácil Porque clasifican siete Claro Y vamos muy bien Somos segundos En la clasificación Muy seguramente Porque la campaña De Colombia Es muy buena Por supuesto Tenemos jugadores Tenemos técnico Y claro De diez clasifican siete El setenta Por ciento Muchas gracias Al rector Que hace poco Invitó a Chucho A chupar piña Allá a Barbosa Al rector De mi colegio En donde soy egresado Para mi Colombia Este año Si queda clasificado Y a todos Los egresados Pa' que la alegría Siembre Los invito Al reencuentro Este treinta De noviembre Yo pensé Que usted Había estudiado En el CFA La última pregunta Buenas noches ¿Quién lo sabe? Amigos de Rafa Gol Les habla María Fernanda Galeano Secretaria de Desarrollo Económico De Medellín Hasta el momento ¿Cuál ha sido El mejor refuerzo Para Nacional Y para Medellín? Rafa Gol Pregunta complicada En el verde De mi parte Complicada Fácil David Ospina Está David Ospina Y que me dice David Cardona Y que tal Marino Inestrosa Y que tal Morelos Y que tal Morelos Que entre otros Acaba para jugar Ya el próximo partido Creo Que tal Morelos Entonces Complicada Difícil Esa respuesta Y de Medellín No va a responder De Medellín ¿A quién contrató Medellín? Hola Que no me acuerdo No es que se va a acordar No hagas más el ridículo Bueno No es que no me acuerdo O va a decir Que ayer Son González Es una contratación Van a decir Que la bestia Es una contratación La señora Hablo de contrataciones De refuerzos No te acordabas Van a decir Que es un refuerzo No te acordabas La bestia No te acordabas No te acordabas En el Medellín El chino Sandoval Y en Nacional Edwin Cardona El chino Sandoval ¿Dónde me da yo? ¿Dónde me da yo? 3-2 Perdíamos 2-0 ¿Dónde quién? Oiga De pronto el chino El chino Sandoval La figura del Medellín Como contratación Indudablemente Oiga y la regularidad De Guzmán En Nacional Es impresionante Bueno Juan Diego Rafa En Nacional Fueron varias contrataciones Para mencionar los nombres David Ospina Edwin Cardona Etcétera En el Medellín Indudablemente El chino Sandoval Pues hombre Si en Nacional Hay buena cantidad Y calidad de jugadores Y para eso Se contrataron Por producción Goles y pases Gol El de la mejor Producción en Nacional Edwin Cardona Punto especial para Popeye El Marino El puntero de Atlético Nacional Y de Independiente Medellín viene de atrás Hacia adelante Y marcando goles El chino Sandoval Que ya habla español ¿Quién hace el ridículo aquí? Para mí Ospina y Cardona En el verde nacional Y por el lado del rojo Es el chino Sandoval Bueno Luciano por favor Me regaló un número Del 1 Al 86 86 El 86 Andrés Salsate Del barrio Manrique Una sola persona Está viendo El programa Y dice que La respuesta De Quintero Es El número 27 Dos goles Se acaba de mandar El señor Brian León Nathalie Uribe De Itagüí Tres personas Vienen el programa Dos hombres Una mujer Señor Velosa 35 Para Javier Cañas Del Poblado Una sola persona Está viendo el programa Y él ganó A ver Don Juan El 48 Para Pilar González Cuatro personas Vienen el programa Dos hombres Dos mujeres Pues hombre El número de la sintonía Que tenemos en el estadio El número 1 No Ya lo han dicho Entonces El 69 El de Chucho Samuel Chalarca Del 12 de octubre Dos personas Vienen el programa Un hombre Una mujer Y me piden Que le dé vitrinazo A María Franco De Quirardota Que está cumpliendo años Estos son los ganadores Del día de hoy Nos vamos a los vitrinazos Ahora sí Vitrinazos en pantalla Para Vamos Aquí Ah me falta Este quesito colante Bueno si hablamos Del quesito El quesito es colante El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefri Y quesito colante En tu tienda Supermercado Omer Colanta Más cercano Bueno estamos También a esta hora Con Corbide La nueva era Del vidrio Cumplimos 10 años Liderando con Tecnología de punta Al servicio De sus necesidades Ya tienes El vidrio Y aluminio Para arrancar Tu proyecto Somos Tu mejor opción Cotiza ya Llámanos 312 359 28 97 Bueno ahora si Los vitrinazos Vamos con vitrinazos Aquí tenemos Vitrinazos Para Amanda Arias E hijas En el barrio San Joaquín Que no se pierda En el programa Ricardo León López Dice que el día El mensajero Fue el 27 Que saludemos A todos los mensajeros Quedan saludados Para Albeiro Arenas El alcalde Del municipio De Remedios Y para Hermes Pineda Y su hijo José Javier Pineda Para Don Omar Estrada Y su hija Mariana En Campoamor Para Moisés Y compañeros También en Campoamor Para Sebastián Tavares Y familia En la farmacia Leal A Juan Castaño Carlos Gutiérrez A Chayani Pacho En Vimax Aquí en Medellín Chayano era usted Para el doctor Wilmar Garzón En Tuluá Que está en compañía De sus padres Doña Cistatulia Obando Y don Luis Gonzaga Garzón Y para Carlos Posada En Uciacurí Departamento del Atlántico Hasta allá Baira Royave Vitrinazo Para mi primo Emanuel Muñoz Vea Está cumpliendo años Qué bonito Allá en el municipio Antes Igualito al primo Vea También para Gabriel Medina Rector de la institución Educativa Pedro Estrada Lo recuerdan En el municipio De Itagüía Ya estuvo Rafa Gol Visitando tu colegio 65 años de existencia Un saludo muy cordial Para Samuel Velas Que es jugador de nacional Vea la foto Que se tomó Con mi amigo Don Luciano Veanlo ahí Ahí está Bueno también saludos En Nueva York En Nueva York Para María Gañán Que cumpleaños Habrá el 7 de noviembre En Nueva York Saludos a Martica Y también en Yarumal A Omar Y a su hija Guadalupe Bendiciones en Yarumal Se tiene amigos En Nueva York Y en Yarumal Muy bien Bueno Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchísimas gracias Recuerden las palabras Del Salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu odio Me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Rafa Gol Y el gran equipo Están siempre en la jugada